Derivado de los reportes de muchos ciudadanos aquí en Sombréete que señalan la falta de camiones de recolección de basura y la gran acumulación de ésta por tantos días o semanas que no han pasado a recoger, nos dimos a la tarea de buscar dónde se encuentran estos camiones de basura aquí en Sombréete. Y podemos informarnos, nos encontramos aquí en el taller de soldadura en general Paco Servicios, que está aquí a la salida Durango, donde tenemos una camioneta Nissan, igual que otros dos vehículos de diferente tamaño que se encuentran descompuestos. Nos informan que la camioneta Nissan y el camión que se encuentra en medio ya tienen aquí descompuestos más de un mes y el otro camión ya tiene varias semanas. No hay fecha para la reparación de los mismos y tenemos otro camión de estos descompuesto afuera del templo de la Candelaria, del cual les vamos a compartir a continuación las imágenes. Pues continuando nuestro recorrido para localizar los camiones de limpia de la administración actual, pues podemos encontrarnos este otro que está aquí descompuesto, el cual ya va a cumplir 15 días parado, 15 días parado. En especial este camión es el que brindaba el servicio a Lomas del Consuelo. Para B15 Noticias, José Guzmán.